hola qué tal cómo están me da gusto poder saludarlos nuevamente en esta oportunidad en este nuevo vídeo tutorial aprenderemos a realizar presentaciones con animaciones de entrada y salida este tipo de presentaciones es demasiado útil al momento de realizar la presentación de lugares distintos platos de comida personajes el precio de objetos bueno entre otras cosas más el día de hoy en nuestro vídeo utilizaremos las animaciones de entrada y salida para realizar la presentación de personajes y de qué personajes se estarán preguntando ustedes de seguro se dieron cuenta por el título presentaremos a los 14 incas del tehuantinsuyo pero como siempre antes de empezar veamos un demo de lo que vamos a realizar el día de hoy como han podido observar para lograr ese tipo de animaciones los recursos que tenemos que tener son los siguientes primero tenemos que contar con una imagen a la cual le vamos a añadir su nombre por ejemplo si estamos hablando de platos de comida aquí debe haber la imagen o la fotografía del plato que estamos hablando y aquí el nombre del plato de comida pero como en nuestro vídeo estamos hablando de personajes aquí está la fotografía del primer inca y aquí está el nombre manco capac y pues como pueden observar en la segunda diapositiva las imágenes la he sacado de esta pequeña lámina entonces las he ido recortando y las he colocado en la tercera diapositiva y después de aquí ya le he realizado una copia de seguridad para colocarle en la primera diapositiva y después de tener las imágenes y los nombres de cada inca vamos a proceder a añadir estas dos formas el rectángulo y la línea para ello nos dirigimos a la pestaña de insertar en la opción formas vamos a empezar agregando primero el rectángulo presionamos el clic izquierdo y nuevamente volvemos a presionar el clic izquierdo y sin soltarlo movemos nuestro cursor ahí podemos observar cómo se crea nuestro rectángulo entonces lo que hemos procedido a hacer a este pequeño rectángulo es quitarle el contorno para ello nos dirigimos a esta opción contorno de forma y seleccionamos la opción sin contorno y después podemos cambiarle el color de relleno vamos a colocarle en color rojo para que pueda resaltar ante este fondo para la creación de la línea nuevamente nos dirigimos a la pestaña de insertar en la opción formas seleccionamos la línea presionamos el clic izquierdo y nuevamente volvemos a presionar el clic izquierdo y sin soltarlo movemos nuestro cursor para abajo y hay veces como pueden observar la línea no se crea de una manera recta entonces ahí lo que vamos a hacer es presionar la tecla shift el que tiene la flechita para arriba y ahí inmediatamente podemos observar que así yo mueva mi cursor hacia la izquierda o hacia la derecha la línea va a seguir estando recta entonces ahí suelto el clic izquierdo y después suelto la tecla shift y para darle un poco de grosor a esta línea nos dirigimos a la opción contorno de forma y aquí en grosor el grosor de la línea amarilla que estaba en la parte de abajo tiene más o menos un 4 y medio y ahí podemos observar la creación de otra línea después de que hayamos creado la línea y el rectángulo vamos a proceder a eliminarlos porque ya tenemos otros aquí mucho más pequeños y con los tamaños adecuados entonces lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el rectángulo y llevarlo al lado del primer nombre vamos a acercar un poco para ello presionamos la tecla control y movemos la ruedita de nuestro cursor ahí podemos observar cómo la escala de nuestra diapositiva aumenta su tamaño entonces vamos a colocar en nuestro rectángulo más o menos por aquí ahí me parece bien después de ello vamos a volver a copiar ese rectángulo en el segundo nombre para ello lo volvemos a seleccionar y aquí les voy a mostrar una opción de copiado mucho más rápido sin la necesidad de estar presionando control c control v simplemente seleccionamos el rectángulo luego presionamos la tecla control y como pueden observar el cursor ha cambiado luego presionamos el clic izquierdo sobre el rectángulo y movemos nuestro cursor sin soltar el clic izquierdo y como podemos observar se mueve con otro rectángulo entonces ahí lo que procedemos a hacer es soltar primero el clic izquierdo luego recién soltar la tecla control entonces de esta manera se nos hace más fácil de realizar la copia del rectángulo vamos a hacerlo una vez más de seguro ha quedado alguna duda en alguno de ustedes vamos a volver a copiar a este rectángulo de acá lo voy a colocar en esta parte entonces para yo realizar la copia de este rectángulo primero lo seleccionó luego presionó la tecla control y sin soltar la tecla control presionó el clic izquierdo sobre el rectángulo y también sin soltarlo muevo mi cursor ahí podemos observar cómo se mueve con otro rectángulo entonces aquí ya en esta parte voy a soltar el clic izquierdo y después recién suelto la tecla control ahí podemos observar cómo se crea la copia de este otro rectángulo entonces ahora sí espero que haya quedado un poco más claro cómo realizar la copia del rectángulo vamos a realizar esta copia del rectángulo y vamos a colocarlo también a este segundo nombre y más o menos por ahí me parece que está bien vamos a hacer esa copia del rectángulo y lo vamos a colocar en estos nombres restantes como han podido observar ahí hemos realizado la copia de los rectángulos para los 14 nombres de los incas ahora vamos a proceder a colocar esta pequeña línea entonces vamos a llevar a esta línea a esta parte vamos a acercar un poco y vamos a colocarlo más o menos por aquí pero me parece que la línea desaparece entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente nos dirigimos a la opción de formato y aquí vamos a presionar en traer adelante presionamos el clic izquierdo varias veces sobre esta opción traer adelante entonces me parece que ahora sí si lo pongo sobre el rectángulo ahora sí aparece sobre el rectángulo vamos a posicionarlo más o menos por aquí ahí estaría bien ahí más o menos ahora vamos a realizar la copia de esta línea y vamos a colocarlo más o menos por aquí ahí me parece que estaría bien y para darnos cuenta que la línea se encuentra más o menos en el medio seleccionamos el nombre y podemos observar que este lado está un poco más arriba vamos a bajarlo un poquito y ahora me parece que la línea ya esté en el medio entonces vamos a proceder a realizar la copia de la línea para estos 14 nombres una vez que hemos terminado de colocar la línea cada uno de los nombres vamos a proceder a trabajar con las imágenes para ello seleccionamos la imagen del primer inca y vamos a realizar la copia como anteriormente ya les he mostrado vamos a agrandar un poco la imagen más o menos por ahí ahora nos dirigimos a la pestaña de formato y aquí en estilo de imagen vamos a presionar sobre esta flechita y vamos a seleccionar este estilo de imagen y bueno en mi opinión creo que este marco es demasiado grueso entonces nos dirigimos a borde de imagen y aquí en grosor vamos a seleccionar el número 6 ahí me parece que el marco está mucho mejor pero bueno si ustedes desean que el marco sea un poquito más grueso lo pueden dejar como estaba anteriormente ahora sí procederemos a agregarle la animación a la línea al nombre y a la imagen del inca para ello seleccionamos la línea que se encuentra en el nombre del primer inca nos dirigimos a la pestaña de animaciones y vamos a seleccionar esta animación dividir y en opciones de efecto como podemos observar está en vertical entrante vamos a seleccionar esta opción horizontal saliente después de ello seleccionamos el nombre del primer inca y vamos a darle la animación de desplazar pero un desplazamiento que venga no desde abajo sino aquí en opciones de efecto vamos a darle un desplazamiento desde la izquierda y después marcamos el inicio de animación del primer nombre vamos a colocarle después de la anterior ahora seleccionamos la imagen del primer inca presionamos sobre esta flechita y nos dirigimos a la opción más efectos de entrada vamos a seleccionar la animación de flotante luego presionamos en el botón de aceptar e inmediatamente después vamos a marcarle el inicio de animación seleccionando la imagen nos dirigimos a esta opción y vamos a colocarle después de la anterior y para ver cómo está quedando la animación que estamos realizando vamos a presionar sobre esta copita y voy a presionar una sola vez la barra espaciadora como hemos podido observar ya hemos logrado que ingrese el nombre y la imagen del primer inca ahora para que aparezca el segundo inca vamos a tener que hacer aparecer primero el nombre luego haremos desaparecer la imagen e inmediatamente después aparecerá la imagen del segundo inca entonces seleccionamos esta línea y le vamos a dar la animación de dividir pero como saben en opciones de efecto vamos a colocar horizontal saliente y el inicio de tiempo de animación lo dejamos al hacer clic luego seleccionamos el nombre del segundo inca y le vamos a dar la animación de desplazar pero como saben en opciones de efecto vamos a configurarle el desplazamiento desde la izquierda e inmediatamente después marcamos el inicio de animación y vamos a colocarle después de la anterior como ya hemos logrado que el segundo nombre aparezca vamos a hacer desaparecer la imagen del primer inca para que aparezca esta segunda imagen entonces seleccionamos la primera imagen presionamos el clic izquierdo en agregar animación luego nos dirigimos a esta opción más efectos de salida y vamos a seleccionar la animación de raya luego presionamos sobre el botón de aceptar e inmediatamente después de agregarle la animación de salida a la primera imagen nos dirigimos al inicio de tiempo de animación y vamos a colocarle con el anterior ahora procedemos a realizar la copia de la imagen del segundo inca es decir sinchirroca vamos a agrandar un poco el tamaño de esta imagen nos dirigimos a la pestaña de formato aquí en estilo de imagen vamos a darle igual que la anterior pero como saben el borde me parece que es demasiado grueso y aquí en grosor vamos a colocarle en el número 6 vamos a agrandar un poco para que llegue a cubrir la primera imagen ahora sí y como tenemos ya seleccionado la segunda imagen nos dirigimos a la pestaña de animaciones presionamos sobre esta flechita nos dirigimos a más efectos de entrada y le vamos a dar la animación de flotante luego presionamos en el botón de aceptar e inmediatamente después de que hayamos agregado la animación de entrada a esta segunda imagen en inicio de tiempo de animación vamos a colocarle con el anterior ahora vayamos a ver cómo está quedando la animación que estamos realizando presionamos sobre esta copita y voy a presionar una sola vez la barra espaciadora ahí podemos observar que aparece la primera imagen entonces ahí es el momento en el que ustedes tienen que aprovechar para explicar o hablar sobre este personaje una vez que hayan terminado de hablar sobre este personaje presionan nuevamente en la barra espaciadora o hacen clic una vez que yo lo presiono ahí podemos observar cómo desaparece la imagen del primer inca y aparece la imagen del segundo inca ahí también es el momento preciso y exacto en la cual ustedes tienen que hablar de este segundo personaje como ya hemos logrado realizar la animación de este segundo personaje vamos a continuar realizando la animación del tercer personaje yokayupanki entonces como ustedes ya saben lo primero que se tiene que hacer es seleccionar la línea nos dirigimos a la pestaña de animación vamos a darle la animación de dividir y aquí en opciones de efecto vamos a cambiar a horizontal saliente y el inicio de tiempo de animación lo vamos a dejar al hacer clic procedemos a seleccionar el nombre del tercer inca y vamos a darle la animación de desplazar pero como saben vamos a cambiarle en opciones de efecto a un desplazamiento desde la izquierda e inmediatamente después en inicio de tiempo de animación vamos a colocarle después del anterior y después de haber hecho entrar el nombre del tercer personaje tenemos que hacer que desaparezca la imagen del segundo personaje para ello presionamos el clic izquierdo en agregar animación luego en más efectos de salida seleccionamos la animación de raya luego presionamos en el botón de aceptar e inmediatamente después de que le hayamos agregado la animación de salida aquí en inicio de tiempo de animación vamos a colocarle con el anterior ahora como ya hemos hecho que desaparezca la imagen de este segundo inca vamos a hacer aparecer esta tercera imagen realizamos la copia vamos a agrandar esta imagen más o menos por aquí nos dirigimos a formato en estilo de imagen vamos a copiar este marco el que todos están llevando y aquí en borde vamos a colocarle el grosor en el número 6 después de haberlo ubicado nos dirigimos a la pestaña de animaciones y vamos a presionar sobre esta flechita nos dirigimos a más efectos de entrada vamos a seleccionar la animación de flotante luego presionamos en el botón de aceptar e inmediatamente después en inicio de tiempo de animación vamos a marcarle con el anterior ahora como ya saben ya hemos hecho que esta tercera imagen aparezca después de que esta imagen aparece tenemos que agregarle la animación a la línea al nombre y nuevamente agregar la imagen pero antes de hacer eso veamos cómo está quedando la animación que estamos realizando voy a presionar una sola vez la barra espaciadora apareció nuestro primer personaje entonces ahí aprovechan nuevamente en hablar todo lo que saben sobre este personaje después presionan nuevamente la barra espaciadora o el clic ahí aparece nuestro segundo personaje y ahora vamos a hacer aparecer nuestro tercer personaje nuevamente presionó la barra espaciadora listo entonces ahora vamos a continuar agregándole la animación y los tiempos de animación a los personajes restantes muy bien como han podido observar y hemos terminado de agregarle la animación y los tiempos de animación a los nombres y a la imagen de cada uno de los incas ahora sí podemos proceder a eliminar esta parte en la cual se encuentra en la imagen de cada uno de los incas porque ya no lo vamos a volver a utilizar ahora lo último que vamos a proceder a hacer es seleccionar cada uno de los rectángulos para ello seleccionamos el primero luego manteniendo presionado la tecla control realizamos clic izquierdo sobre el segundo y sin soltar la tecla control seguimos haciendo el clic izquierdo sobre el tercero cuarto y así hasta el último rectángulo una vez que hemos terminado de seleccionar a los 14 rectángulos podemos soltar recién la tecla control después nos dirigimos a la pestaña de formato aquí en relleno de forma vamos a seleccionar esta opción cuenta gotas presionamos el clic izquierdo y como podemos observar el cursor ha cambiado entonces vamos a colocar el cursor más o menos por aquí para que el rectángulo opte el color de fondo que tiene nuestra diapositiva entonces presionamos el clic izquierdo y ahora sí como podemos observar los rectángulos han cambiado de color y ahora ya para finalizar veamos nuevamente cómo ha quedado las animaciones que hemos realizado y e e e e e e e e Como han podido observar de esta manera hemos logrado realizar una presentación con animaciones de entrada y salida Y de paso hemos recordado el nombre de los 14 incas que en algún momento llegaron a gobernar el Tahuantinsuyo Y como ya saben esto no ha sido todo, ustedes saben que hay muchas cosas más por aprender Espero que les haya gustado el video que hemos realizado y la presentación con animaciones de entrada y salida Dejo habilitados los comentarios para que me puedan escribir que otro video desean que realice Y sin más que decir me despido y conmigo será hasta la próxima ¡Gracias!